¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? De nuestro sello, la exigencia fue clara y constante. Generar empleos, mejorar la seguridad pública, mejorar los servicios básicos, mejorar las condiciones del sector salud y educativo, apoyar al campo, a los jóvenes y a las mujeres, promover el turismo y mejorar nuestras vías de comunicación. El sello requiere un gobierno cuya filosofía sea servir al pueblo de manera clara y transparente. Hoy, instauramos un proyecto en base a la Cuarta Transformación, inspirado en los tres principales ejes del Plan de Desarrollo del Gobierno Federal. Dentro de la política y gobierno, se erradicará la corrupción, evitando el desvío de fondos del erario público a particulares. Se les cuidarán las manos a todos los servidores públicos para evitar las gratificaciones, el tráfico de influencia y el aprovechamiento del cargo para obtener beneficios personales. Con la participación del pueblo y la ley de transparencia, seremos claras en la rendición de cuentas. Para este gobierno es importante la participación ciudadana, por lo que se dé cercana a la gente, donde las y los servidores se acerquen al pueblo, visitando las diferentes localidades del municipio y tomando siempre como prioridad las necesidades y sentir de la gente. En relación con seguridad pública, se harían cambios de elementos, así como habrá capacitación constante de la policía municipal para brindar seguridad y confianza a la población. Es momento de devolverle al pueblo la confianza en la autoridad. Recordemos que al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. En la educación, acompañaré para la gestión a los maestros ante la Secretaría de Educación en el Estado, para cubrir las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes, cubriendo así el precepto, donde hay un niño debe haber un maestro. Se hará la gestión para las necesidades en relación al material y al inmobiliario necesario para mejorar los espacios educativos, donde las niñas y los docentes estén cómodos y seguros para desempeñar su valiosa labor. El artículo 4º, consciente de que la educación es la base para el progreso, no dudaré en apoyar todos los niveles educativos en nuestro municipio, por lo que se gestionará una universidad Benito Juárez para apoyar a los estudiantes y la economía familiar en nuestro municipio. El artículo 4º de la Constitución Mexicana dice a letra, toda persona tiene derecho a la salud, por lo que promoveremos los programas básicos de salud y habrá mejoramiento de las unidades médicas, así como la gestión ante la Secretaría de Salud para cubrir los recursos humanos y medicamentos para brindar una mejor calidad de atención a los usuarios.